Desde Popular Televisión comenzamos la retransmisión en directo de la toma de posesión de don José Ignacio Monilla Aguirre como nuevo obispo de esta diócesis de San Sebastián. Una solemne celebración que podréis seguir con los comentarios de Luis Fernando de Prada, sacerdote y director de pastoral de la Fundación San Pablo CEU. Muy buenos días Luis Fer. Buenos días John, buenos días queridos espectadores. Aquí estamos en esta preciosa catedral del buen pastor, precisamente cuando entra su pastor, su nuevo pastor, Monseñor José Ignacio Monilla Aguirre. Tú que eres de aquí John, ¿qué nos dices de esta catedral? Es un gran día para esta diócesis de San Sebastián. Sin duda quien acoge al sucesor de don Juan María Uriarte, quien ha guiado esta diócesis durante 10 años. El 21 de noviembre, el Santo Padre Benedicto XVI nombraba a don José Ignacio Monilla Aguirre como nuevo obispo de la diócesis de San Sebastián, el sexto obispo en la historia de esta diócesis. Hasta entonces y durante tres años, don José Ignacio ha desempeñado su labor episcopal en la diócesis de Palencia, donde se despidió el pasado 3 de enero con una celebración eucarística en la catedral palentina. San Sebastián ha amanecido cubierta de nieve ofreciéndonos una imagen histórica. En estos momentos tenemos una temperatura bastante baja, muchos de los obispos, sacerdotes, fieles, incluso nuestro equipo de Popular Televisión, han tenido serias dificultades para llegar a San Sebastián. A pesar de las incidencias climáticas, Luisfer, la catedral del Buen Pastor ofrece una imagen que refleja la solemnidad de esta celebración. Sí, ahora mismo lo podemos ver, está realmente repleta y en efecto muchas personas sabemos que no han podido venir, incluso obispos nos decían de alguno que se ha quedado incluso en la cuneta su coche, alguno que se ha tenido que dar la vuelta, sabemos de autobuses que no han podido llegar, una pena, pero bueno, gracias a los medios de comunicación, pues muchas otras personas se unen a este momento tan importante que es siempre verdad el que entre un obispo. Además, en este caso es un obispo hijo, precisamente, de esta misma ciudad, de esta misma ciudad de San Sebastián, puesto que Monseñor José Ignacio Munilla nació aquí el 13 de noviembre de 1961, estudió en el Colegio del Sagrado Corazón de Munday, hizo, eso sí, los estudios eclesiásticos, parte de ellos los hizo fuera de San Sebastián, enviado por el que entonces era obispo titular de San Sebastián, Monseñor Argaya, estudió parte en Toledo y luego ya los terminó aquí en San Sebastián. Aquí, en esta misma catedral, fue ordenado sacerdote el 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo de 1986, por el entonces obispo Monseñor José María Setién, entonces obispo de aquí de San Sebastián, estuvo, siempre ha estado de sacerdote en Zumárraga, un pueblo que tú conoces bien, ¿verdad, John? Así es. Y estuvo al principio de coajutor o vicario parroquial en la parroquia de la Asunción y luego ya muchos años como párroco del Salvador, hasta que precisamente fue nombrado obispo, como bien decías antes, consagrado obispo hace tres años, y ha sido hasta ahora obispo en Palencia, hasta que el Santo Padre lo ha nombrado para suceder a Juan María Uriarte en esta diócesis de San Sebastián. ¿Nos podrías explicar un poco, John, cómo va a ser la ceremonia para que nuestros espectadores se vayan orientando, qué partes tiene, etcétera? La celebración estará armonizada por el coro de la Catedral y el coro de Hernani, bajo la dirección del sacerdote y compositor Juan José Arregui, quien estarán acompañados en el órgano por el sacerdote Luis Aranalde. Los coros interpretarán composiciones polifónicas populares vascas, por destacar alguna de la comunión. Escucharemos una hermosa melodía, Quédate con nosotros, Señor. También en la poscomunión una joven pareja interpretará la canción Jesús, mi amado. Dirigirá el pueblo el sacerdote Eustacio Echezarreta. Los acólitos que ministrarán en la celebración son los cuatro seminaristas de esta diócesis que actualmente cursan sus estudios teológicos en el Seminario de Vitoria. El diácono principal que acompañará al nuevo obispo es un joven diácono de Palencia, recientemente ordenado por don José Ignacio. Cerca de 35 voluntarios están distribuidos por la Catedral para que todo esté bien organizado. Muchos medios de comunicación se han acreditado para cubrir esta celebración. Como podéis apreciar en las imágenes, cientos de fieles abarrotan esta cátedra. La gran mayoría de ellos son fieles de esta diócesis de San Sebastián, pero hay que destacar la presencia también de muchos fieles procedentes de toda la geografía española. Según me comentaba en Luis Ferra, en Palencia, por ejemplo, habían organizado entre cuatro y cinco autobuses. Entonces, mucha expectación, sin duda, ha suscitado esta celebración. Sí, sí, sin duda. Esta querida ciudad y esta querida diócesis acoge a este su hijo. A este su hijo, de hecho, José Ignacio Munilla, en el saludo que hizo cuando se le nombró para esta diócesis, tiene unas palabras muy bonitas. Decía, soy hijo de esta diócesis de la que ahora se me pide que también sea padre. En estos días vengo meditando con frecuencia que para pasar de la condición de hijo a la de padre es importante que al mismo tiempo fortalezcamos entre nosotros la condición de hermanos. Pues esto va a comenzar hoy en esta catedral que tú podías decirnos alguna palabra sobre ella, John. Vamos a recordar algunos datos históricos, arquitectónicos y artísticos de esta hermosa catedral ubicada en pleno centro de la ciudad de San Sebastián. En julio de 1885 se estableció una pequeña parroquia que pudiera permitir la administración de los sacramentos ya que los ciudadanos tenían serios inconvenientes para llegar hasta la Basílica de Santa María que se encuentra en la parte vieja de la ciudad. Es curioso observar que el titular de esta primera parroquia era el Sagrado Corazón de Jesús, devoción que había difundido la Compañía de Jesús. Esta primera parroquia o capilla quedaba muy pequeña para todos los servicios espirituales con que se pensó en la construcción de un templo. El Ayuntamiento de San Sebastián cedió los terrenos que actualmente ocupa la catedral el 25 de agosto de 1887. Cuenta la historia que a la colocación de la primera piedra existieron miembros de la familia real que entonces veraneaban en esta ciudad. El arquitecto fue el donostiarra Manuel de Echave. Se construyó toda la arquitectura con piedra sillar de las canteras del Monte Higueldo, de esta ciudad de San Sebastián. La construcción duró nueve años, incluidos los casi dos años en que estuvieron suspendidas las obras por falta de recursos. La inauguración oficial se celebró solemnemente el 30 de julio de 1897. Así describe la crónica oficial. Las casas de la feligresía ostentaban desde las primeras horas vistosas y elegantes colgaduras destacándose la decoración de la plaza del Buen Pastor con sus mástiles llenos de follaje, de banderas, de gallardetes y de coronas de laurel. Para las seis y media de la tarde los vecinos de las casas inmediatas al templo habían encendido igualmente los mecheros de la iluminación de la plaza. También el exterior del templo apareció alumbrado con farolillos de gas. A las siete sonaron dos chupinazos. Comenzaron a repicar las campanas y algo más tarde salió la procesión que iba a trasladar al Santísimo desde la que fuera la iglesia provisional hasta la nueva parroquia. Durante la procesión se dispararon 21 chupinazos desde la torre de la iglesia. Al llegar el Santísimo Reflector le enfocó desde el pie de una gran cruz que colgaba en la torre produciendo un efecto sorprendente. Al día siguiente a la festividad de San Ignacio de Loyola se celebró la misa pontifical. La catedral que ustedes ven en las imágenes posee planta rectangular y simétrica de cruz latina y con tres naves, precepto y presbiterio. Está dotada de abundantes elementos decorativos tales como vidrieras, obra de Juan Bautista Lázaro, gárgolas, pináculos, etc. Al templo se inspira en los modelos de catedrales góticas germanas. Presenta tres naves, cinco en las proximidades del presbiterio con crucero, pero no dispone de gira. La longitud de la nave principal es de 64 metros, siendo su altura de 25 metros. La torre campanario situada sobre el pórtico de entrada tiene forma de aguja que se eleva 75 metros de altura. Las vidrieras fueron proyectadas por Juan Bautista Lázaro, las que cierran las siete ventanas dobles del ábside representan los doce apóstoles y los sagrados corazones de Jesús y María. También dispone de vidrieras figurativas en el artisterio. El resto de las vidrieras se incorporan en ventanas dobles, parte superior y triples, parte inferior, que recorren la mayor parte de los laterales de la iglesia. También contemplamos dos retablos bajo la vocación del Sagrado Corazón de Jesús y de la Inmaculada Concepción de María, respectivamente. En el altar mayor reencontramos las estatuas de Nuestra Señora del Carmen, San Antonio, Santa Teresa y el Sagrado Corazón. Cuando la iglesia fue consagrada, Guipúzcoa dependía del Obispado de Vitoria. Al constituirse en el año 1949 la diócesis de San Sebastián, la iglesia del Buen Pastor fue elegida como catedral. Se ejecutaron por tal motivo algunas modificaciones en el templo. Podemos recordar que el altar mayor original, de estilo neogótico, fue retirado colocándose la imagen del Buen Pastor que incorporaba la hornacina del ábside y las de los cuatro evangelistas en el crucero. En el altar mayor se instaló una sillería para el servicio coral. Estamos hablando del año 1953. Fueron también reformadas la sacristía y parte de la escripta subterránea. La última reforma de cierta importancia data de 1972. Una mención especial al órgano de la catedral. Según algunos especialistas en el tema, se trataría de los más grandes que tenemos en Europa. Su consola principal consta de cinco teclados para manos y uno de pies, además de otra suplementaria. Un órgano de ecos y 130 juegos efectivos. En su interior alberga más de 10.000 tubos. Este órgano fue construido por la organería española con sede en Azpeitia, en Guipúzcoa. Hace unos años se llevó a cabo una restauración profunda del órgano. La parroquia tuvo la gran idea de ofrecer a los ciudadanos la oportunidad de apadrinar un tubo para suficar los gastos de la restauración. La catedral también cuenta con otro órgano más pequeño cuya consola se encuentra en un lado del presbiterio. Yo no has hecho alusión al corazón de Jesús. Hemos visto esa imagen preciosa que hay en esta imagen y precisamente es el lema de este obispo y el escudo episcopal. Es el corazón de Jesús con el lema en ti confío. Y Monseñor José Ignacio Munilla lo explicaba. Escogí, elegí este lema como símbolo de amor y gracia que es el corazón de Jesús. Acogiéndome al lema en ti confío, consciente de que en este signo se resume todo el Evangelio. Dios nos ama, de forma que nuestra felicidad consiste en dejarse amar y en cumplir gozosamente su voluntad. Escuchemos la munición. Bienvenidos todos a esta Iglesia Catedral del Buen Pastor, hogar y casa de la comunidad cristiana de Gipuzkoa. Gotzain el izan, bere ardura pean jarria izan den cristau herriarekin eta bere colaboratza lle diren apaizekin bildurik, eucaristiaren sacramentua ospatuaz, don José Ignacio, bere gotzain, ministeri xarí, asiera ematendio. Tomando posesión de la cátedra, lugar desde el que el obispo ilumina a su grei con la luz del Evangelio y preside la Eucaristía en la que participa la comunidad cristiana que le ha sido encomendada, comienza don José Ignacio su ministerio episcopal como pastor de esta Iglesia local de San Sebastián. Jaunari eskerrak emateaz gain, gaur, aitari eraberezian egin behar diogu otoitz gure gotzain berriak espiritu santuaren laguntza izan dezan. Batera ditzagun gure biotzak eta haotzak elkarrekin abesteko, biotz batez elkarturik. Comienza la celebración con el canto, de entrada, unido señor en caridad, cantamos ante tu altaz. Mientras escuchamos este canto podemos recordar los símbolos episcopales que el obispo lleva y que va a recibir alguno de ellos, no como consagración, puesto que ya es obispo, sino como esa toma de posesión de la diócesis, el anillo, que es signo precisamente de su desposorio con la iglesia particular, con la diócesis a la cual sirve. El pectoral, es decir, la cruz sobre el pecho, signo de que Jesús debe estar en su interior y ser el dueño de su corazón. El báculo que el señor nuncio entregará a monseñor José Ignacio Munilla es el signo del pastor, solicito con sus ovejas, precisamente en la catedral del buen pastor, cuando estamos viendo pasar a muchos de los obispos que quieren acompañar a monseñor José Ignacio Munilla en su entrada. Ya hemos dicho antes que habría más, que no han podido estar hoy aquí por las condiciones tan malas del tiempo, pero aún así, como vemos, hay una nutrida representación de sus hermanos en el episcopado. La mitra que llevan, que es esta especie de sombrero alto, que representa esa elevación hacia Dios y esa preeminencia que debe tener. Tenemos ya los obispos principales que presiden la celebración. El nuevo obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla, está acompañado por enuncio de su santidad en España, monseñor Renzo Fratini, que preside esta celebración, y el administrador apostólico, don Juan María Uriarte. Los tres acceden a la catedral en estos momentos. El señor nuncio... Es el que lleva el báculo, ¿verdad? El señor nuncio, claro, porque precisamente le va a entregar el báculo a monseñor José Ignacio Munilla. Uno de los gestos que vamos a vivir en esta primera parte de la celebración. Que además es el primer acto público en que el nuncio actúa como tal, y como representante del Papa, que a fin de cuentas es el que nombra al obispo, pues le entrega ese báculo diciendo, el Santo Padre confía en ti para el pastoreo de esta iglesia de San Sebastián. También llama la atención, Luis Fer, el gran número de sacerdotes concelebrantes que ya ocupan sus respectivos lugares en el presbiterio. Se colocarán los concelebrantes principales, los arzobispos y obispos, el colegio de consultores, y un grupo de sacerdotes que también distribuirán la comunión. Antes, cuando decíamos los símbolos episcopales, me faltaba precisamente decir la cátedra. Vemos ese sillón, que ahora mismo está todavía vacío, es el lugar del maestro del Evangelio, el lugar desde el cual el obispo preside el culto, dirige la oración y enseña, enseña la doctrina de la iglesia. Y el solideo, ese pequeño gorrito morado, solideo, sin palabras latinas, significa que sólo ante Dios, sólo a Dios se da la gloria. Pues con todos estos símbolos, el pectoral, el báculo, la cátedra, el solideo, la mitra, se va a realizar esta ceremonia, haciendo presente esa entrada del pastor, del pastor que la iglesia ha designado para esta iglesia diocesana, para la iglesia católica que peregrina en San Sebastián. Ahora el señor Nuncio, como vemos, inciensa el altar, el incienso, este símbolo que recordábamos estos días pasados, cuando celebrábamos la epifanía, ¿verdad? Los magos ofrecieron oro, incienso y mirra, y siempre se recuerda que el incienso se le ofrece al Señor como Dios que es, porque es un símbolo de la oración que se eleva hacia el cielo. Precisamente, una de las tareas principales del obispo de la diócesis es, digamos, ser el liturgo principal, es como el sumo sacerdote en su diócesis. Entonces, él dirige la oración que la iglesia va a dirigir al Padre, particularmente aquí, desde su catedral, desde su cátedra, la eucaristía que él mismo ofrece o cuya oblación asegura por medio de los presbíteros. Sí, vamos a recordar que el báculo también es otro de los elementos distintivos importantes del nombramiento. El obispo es el pastor de la diócesis, como en la recordar Luis Fer, el protector espiritual y guía de los miembros de la misma. Y en esta tarea tendrá como apoyo el báculo, que simboliza al bastón del pastor. El obispo llevará siempre estos dos elementos cuando presida una celebración. Al recibir los dos símbolos, el obispo se sentará en la cátedra, lo que simbolizará que ya es oficialmente obispo de San Sebastián. En este momento vemos precisamente a esos tres celebrantes principales, el nuncio. Vamos a escuchar cómo comienza la Santa Misa, que está ahora él sentado en la cátedra. Luego será don José Ignacio Monilla quien se siente en ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Después del saludo del presidente, el señor Nuncio, vendrán unas palabras de presentación. Azken amar urte hauetan, donostiako gotzain izan den don Joan Mariak, don José Ignacio gotzain berriari, ongieto riegiñaz, luzatuko dizkionitzak entzungo ditugu jarraian. Escucharemos las palabras de bienvenida que el hasta ahora obispo de esta diócesis, don Juan María, dirige a quien desde hoy será pastor y maestro de esta iglesia local de San Sebastián. Querido José Ignacio, delante de toda la comunidad cristiana de Gipuzcoa, te saludo. Naciste en esta diócesis, te ordenaste en esta diócesis, y obispo de esta diócesis te ha nombrado su santidad benedicto XVI. Durante horas hemos compartido delante de la imagen del buen pastor, que llenes tu vida de los mismos sentimientos del buen pastor. Y no te faltará mi cercanía y mi apoyo. Querido José Ignacio, te expreso mi saludo fraternal ante la entera diócesis de San Sebastián. El Santo Padre te ha nombrado pastor de esta iglesia en la que naciste a la fe y de la que fuiste presbítero. Recibe mi reconocimiento leal y eclesial como obispo de esta diócesis en la que he sido tu predecesor. Que el buen pastor que preside esta catedral te comunique abundantemente su amor, su bondad, su vigor apostólico, su paciencia y su consuelo. Hemos pasado recientemente largas horas analizando juntos la realidad de nuestra diócesis. Hoy solo me resta pedirte que asumas con gratitud y potencias con fortaleza los muchos dones que el Espíritu ha derramado en esta iglesia y procures llenar con tu iniciativa los vacíos por impotencia o omisión que sin duda encontrarás en ella. ¿No te faltará en esta misión? Ni mi cercanía, ni mi oración incesante. Tampoco en la medida en que lo estimes necesario mi parecer y mi consejo. Conquieto río. A continuación será el señor Nuncio quien dirija unas palabras. Escuchamos a continuación las palabras del señor Nuncio de su santidad. Excelentísimos señores arzobispos, obispos, queridos sacerdotes concelebrantes, excelentísimo señor alcalde de la ciudad y altas personalidades civiles, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Saludo con especial deferencia a las excelentísimas autoridades que en su condición de representantes del pueblo vasco han querido hallarse presentes en este solemne acto. También deseo hacer llegar un cordial saludo a cuantos se une a este acto a través del servicio que ofrecen los medios de comunicación, la radio y televisión. cumpliendo la misión que me ha confiado el sumo pontífice, esta es la primera vez que me hallo presente a un acto cuya naturaleza destaca singularmente en el servicio que debo prestar a la iglesia que peregrina en España. La iglesia en España, en particular en el País Vasco, posee un acervo espiritual católico del que me complace vivamente destacar, lejos de todo triunfalismo, las páginas gloriosas escritas con la vida de tantos santos y misioneros que han contribuido a enriquecer la viña del Señor con su entrega total y apasionada por Cristo. Hace tiempo, en mi estancia en Ecuador, he tenido ocasión de admirar y conocer el País Vasco a través de generosos misioneros de esta tierra. La honradez, la fidelidad a la palabra dada y tantas virtudes llenas de valor y altruismo forman parte de vuestras raíces cristianas y son motivos de esperanza para continuar edificándose mutuamente al mismo tiempo que empeñándose en la tarea de llevar a Cristo a todos los corazones. ¿Qué otro deseo movía el corazón de Ignacio de Loyola, padre y forjador de la decisión de tantas almas por Cristo, en un efectivo servicio a la iglesia? Buscar sólo la gloria de Dios hizo a este pueblo grande. La búsqueda que nunca puede apagarse y que siempre permanece en el corazón humano no puede desviar nunca la atención de su fin real, que es Dios, para hacer obras grandes por el amor. Por la fe sabemos que esa búsqueda está iluminada por aquel que logra la unidad, el Espíritu Santo. Estamos unidos porque uno es el Espíritu Santo que hemos recibido. Valorar la unidad para salvar el alma que se expresa en la concordia y estima mutua. Es poner cuidado en el valor del sacrificio de Cristo en la cruz que nos hizo hermanos. El método adecuado para cuidar la unidad, la cual no es, en primer lugar, un acuerdo mutuo, sino un puro don del Espíritu Santo, nos señala la exigencia del amor. Por naturaleza propia, el amor acoge con espíritu de fe antes que antaponer el propio punto de vista y sabe postergar los prejuicios, sobre todo si no ha visto actuar. Porque el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Es en la Iglesia universal donde cada Iglesia particular encuentra su sentido. Esta Iglesia es madre para con todos. Hay, por tanto, que cuidar el sentir cum Eglésia. Invocamos y pedimos suplicantes al Espíritu Santo, autor de comunión, que alimente en nosotros la infundida caridad. Donde hay caridad y amor, allí está Dios. Monseñor José Ignacio Munilla Aguirre, el Santo Padre, motivado por la solicitud por todas las iglesias, te confía esta ardua tarea para la edificación de la Iglesia que peregrina en San Sebastián. A recibir este encargo, recuerda, como decía San Pablo, que el Espíritu Santo te ha constituido al frente para que apacientes la Iglesia de Dios, que Él se adquirió con su propia sangre. Para los miembros de esta diócesis que el Papa te confía, haces las veces de Cristo. Por esta realidad eclesial, el Obispo Sant'Ignacio de Antioquia decía a los australianos, cuando obedecéis al Obispo como a Jesucristo, aparecéis a mi vista viviendo no según los hombres, sino según Jesucristo que murió por nosotros para que, creyendo en su muerte, escapemos de la muerte. La tarea episcopal es enseñar, santificar y regir haciendo unidad, como el buen pastor, con conciencia de administrador. Cuidar los vínculos con el Santo Padre, que garantiza la unidad y la transmisión de la verdadera fe católica en la enseñanza y en el testimonio de la caridad. Este oficio sabrás desempeñarlo con el espíritu de confianza en el corazón de Jesús, como bien reza tu mote episcopal, en te confido. En este momento, expreso también un vivo agradecimiento a Monseñor Juan María Uriarte, que ha gobernado y cuidado esta diócesis con toda entrega y dedicación desde el tercer de enero del año 2000. Su persona, atenta para con todos, se ha ganado el respeto y afecto de sus dioses sanos. Muchas gracias, Excelencia, por el apreciado servicio que ha prestado la Iglesia. También deseo saludar cordial y fraternalmente al Obispo Emérito, Don José María Cetién Albero. Querido Don José Ignacio, al darle mi más cordial enero enhorabuena, le aseguro mi humilde oración. Le encomiento muy especialmente a la Santísima Virgen, cuyo amor está entrañado en los corazones de los fieles de esta querida diócesis. Bajo la invocación de Aranzazú y de esta ciudad, con la advocación del coro, que ella, con su presencia eficaz de madre, aliente y guíe sus pasos de pastor para conducir a los fieles a su divino hijo. Que con la confianza puesta en los sagrados corazones de Jesús y de María, la intercesión de Santo Ignacio y los venerados santos de esta noble tierra, esta comunidad cristiana, por su ministerio pastoral, crezca sin cesar en la fidelidad a Jesucristo e irradie la fe en el corazón de los hombres de nuestra época. Que Dios le bendiga. Después de las palabras del señor Nuncio, llegará lectura de las letras apostólicas. Será don Sebastián Murillo, secretario del Colegio de Consultores, que mostrará y leerá las letras apostólicas. A continuación, y tras ser mostrada, escucharemos el contenido de la bula por la que el Santo Padre nombrará a don José Ignacio Munilla, pastor de esta iglesia local de San Sebastián. Muéstrense las letras apostólicas y léanse ante el pueblo de Dios reunido en esta santa iglesia catedral del buen pastor. ¡Gracias! 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 Jainkoaren servitzarien servitzari Benedito Gotzainak José Ignacio Munilla agirre anaya benedagarriari La lectura de las letras apostólicas las escucharemos en los idiomas en primer lugar. El señor Sebastián Uriah, como decimos el secretario del Colegio de Consultores, le da estas letras apostólicas en vasco y a continuación escucharemos el mismo texto del nombramiento en castellano. Podemos aprovechar para recordar que precisamente el Papa es el principio y fundamento de unidad de la Iglesia Universal. No somos cristianos por libre, Jesucristo ha establecido la Iglesia Universal con el Papa en su cabeza. Y así como él es la cabeza de la Iglesia Universal, su principio y fundamento de unidad, el Obispo lo es en su diócesis. De ahí esos vínculos de comunión entre los Obispos y el Papa. Por eso es el Papa, la cabeza del Colegio Episcopal, quien nombra al Obispo. Lo decía José Ignacio Munilla en el mensaje a la diócesis de San Sebastián, decía así, al presentarme ante vosotros, no lo hago en nombre propio, sino como enviado por nuestra Madre Iglesia. Continuando así la sucesión apostólica que nos une sacramentalmente con Jesucristo. Esto realmente es muy importante. Hay muchos cristianos que pretenden serlo por libre, olvidando que Jesús escogió 12 apóstoles y que los 12 apóstoles han transmitido aquello que recibieron de Jesús, es lo que se llama la sucesión apostólica. Cualquier Obispo de la Iglesia Católica puede ir, digamos, remontando hacia atrás históricamente y llegar a los apóstoles, cosa que en otras comunidades no es posible. De ahí esta importancia de la comunión jerárquica, de la sucesión apostólica. También podemos destacar como, no solo el Obispo, sino cualquier sacerdote, pues nuestra autoridad no es propia, sino que nos viene de Cristo. El catecismo nos lo explica, el catecismo de la Iglesia Católica lo explica preciosamente. Nadie se puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el Evangelio. El enviado del Señor habla y obra no con autoridad propia, sino en virtud de la autoridad de Cristo, hablando en nombre de Cristo. Nadie puede conferirse a sí mismo la gracia. Ella debe ser dada y ofrecida. Eso supone ministros de la gracia, autorizados y habilitados por parte de Cristo. De él, sigue diciendo el catecismo de Cristo, los obispos y los presbíteros reciben la misión y la facultad de actuar en persona cristiana, en persona de Cristo. Creo que se termina ya la lectura de la bula neusquera, ¿verdad? Y ahora vamos a escucharla en castellano. Es un momento importante, lo escuchamos con atención. Benedicto, obispo, siervo de los siervos de Dios, al venedable hermano José Ignacio Munilla Aguirre, hasta ahora obispo de Palencia, obispo electo de San Sebastián, salud y bendición apostólica. Al dirigir nuestro solícito cuidado a la Iglesia de San Sebastián, estamos ahora preocupados sobremanera por ella y por las necesidades de sus fieles, al faltar allí quien haya de estar al frente de las actividades sagradas. Después de que el último que ha estado al frente de ellas, el venerable hermano Juan María Uriarte Goiriz Elaya, dejara la administración de aquella sede. Recurrimos a ti, venerable hermano, a quien, prudentemente aconsejados, hemos juzgado que puedes desempeñar ese ministerio. Así pues, haciendo nuestro el parecer de la Congregación para los Obispos, en virtud de nuestra potestad apostólica, desligado de tus vínculos anteriores, es decir, de la Iglesia de Palencia, te nombramos e instituimos Obispo de San Sebastián, concediéndote al mismo tiempo todos los derechos e imponiéndote todas las obligaciones que, según las normas de los sagrados cánones, te corresponden a ti y a tu condición de Obispo. Después de esto, darás a conocer tu elección al clero y al pueblo fiel, a todos los cuales exhortamos a que te reciban adecuadamente a ti, que vienes como pastor y secunden tus planes al ser dignos de aprobación. Además, venerable hermano, una vez que hayas tomado posesión de este gravoso ministerio, fortalecido con la ayuda de lo alto, te dedicarás con ahínco a mostrar nítidamente los preceptos y las palabras saludables de Cristo nuestro Señor a fin de que toda tu comunidad cristiana obtenga grandes beneficios espirituales. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 21 de noviembre del año del Señor 2009, quinto de nuestro pontificado. Benedicto Papa XVI. Después de la lectura de las letras apostólicas, viene un gesto, vamos a decir, casi el más significativo de esta toma de posesión. El señor Nuncio cederá la sede a don José Ignacio Monilla, quien recibirá el báculo y finalmente toma asiento en su cátedra, que simbolizará que ya es oficialmente obispo de San Sebastián. La cátedra, situada tras el altar, debe su nombre a la palabra catedrático, el que tiene cátedra, que enseña y simboliza que el obispo es maestro de sus fieles. Leí también en nombre de la catedral. A partir de este momento, José Ignacio Munilla, ayerre, presidirá toda la Eucaristía. Seguidamente, nuestro nuevo obispo realizará un gesto mediante el que se hará expresa la toma de posesión como padre y pastor de esta diócesis. Ocupará la cátedra, signo que hace alusión a la función del obispo de presidir la Eucaristía y predicar el Evangelio, llevando en sus manos el báculo, que simboliza el ministerio propio del obispo de pastorear el rebaño de Cristo. Vamos a asistir a ese momento tan central de esta celebración. Como vemos, ahora mismo el señor Muncio todavía tiene el báculo. Le da el abrazo a Monseñor Munilla y le entrega el báculo. Ahora se abraza con su predecesor, Monseñor Uriarte. Y como vemos, se queda ya en el centro de la celebración. En la cátedra. Como pueden observar, es el momento en que toda la catedral se rompe en un aplauso. Es un momento emocionante. También le vemos a la catedral. Esa es la catedral. Yo ya le he visto varias veces llorar. Le conozco. Lo quiere estar aquí. Es un gesto también muy importante. Y para él es un momento pensar que esa catedral en la que él habrá arrojado de niña, de joven, en la que ha ordenado sacerdote, le acoge ahora como pastor. Es algo que solo ha apoyado en el corazón de Jesús. Como vemos, lleva el lema, el escudo, en el estolón de su casulla. Solo en la confianza en el corazón de Jesús él puede asumirlo, esto con par. Estoy viendo sacerdotes venidos de muy lejos. En este momento uno de ellos que está en un país africano, Christopher Harley. Estamos viendo sacerdotes, por supuesto, de aquí, de su diócesis, pero también de otros lugares que han querido unirse, puesto que el obispo es obispo de la Iglesia en particular, pero miembro del Colegio Episcopal de la Iglesia Universal, como se nos ha recordado bajo el Papa. Vuelvo a recordar esas palabras que Monseñor Munilla escribía en el mensaje a la diócesis cuando era nombrado. Vengo como enviado por nuestra madre, la Iglesia, continuando la sucesión apostólica. Realmente es un aplauso. Realmente se nota de muchísimo afecto y cariño de esta comunidad diocesana a su nuevo pastor. Como decimos, se trata de un momento significativo e histórico también, Luis Fer. Yo también quería destacar de las palabras del nuncio esa alusión a San Ignacio. San Ignacio de Loyola es el patrono de la diócesis, ¿verdad? Ese mensaje a la unidad que nos ha... Y el mensaje a la unidad, muy importante, ¿verdad? El obispo, como el Papa en la Iglesia Universal, el obispo en la Iglesia Particular, gobierna de cara a la unidad. Fíjate que el catecismo tiene unas palabras preciosas que, hablando de la autoridad del obispo, dicen los obispos, como vicarios de Cristo, gobiernan no con sus proyectos, no solo con sus proyectos, con sus consejos, con sus ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada que deben ejercer para edificar con espíritu de servicio que es el de su maestro. Y se nos habla del buen pastor como modelo y forma de la misión pastoral del obispo. Es muy bonito también y significativo que la cátedra está debajo justo de la imagen del buen pastor, ¿verdad? Ahora lo podemos ver. Fíjense, nuestros queridos telespectadores, arriba ven la imagen del buen pastor y debajo el pastor, ahora mismo de esta diócesis, Monseñor José Ignacio Munilla, el buen pastor que debe ser el modelo de todo pastor, de todo obispo, de todo sacerdote, y hoy de Monseñor José Ignacio Munilla al entrar en esta diócesis que le acoge con tanto cariño. A continuación, permaneciado, sentado en la cátedra, se acercarán a él el deán de la catedral, los canónigos, algunos sacerdotes religiosos, religiosas y laicos de esta diócesis para manifestarle al nuevo obispo obediencia y reverencia con un gesto. ¿Qué significa, Luis Fer, este gesto de obediencia? Pues como antes decíamos, la obediencia en la Iglesia va en esa línea de la unidad, no es la obediencia, digamos, puramente disciplinar de que alguien tiene que mandar, sino que va de cara a ese pastoreo, de cara a esa unidad, de cara a esa unión, esa comunión, esa eclesiología de comunión tan destacada en los últimos años, desde el Vaticano II, por Juan Pablo II, todos en la Iglesia formamos una gran familia. Podríamos recordar ahora unas palabras muy bellas que Monseñor José Ignacio Munilla decía cuando era consagrado obispo en Palencia y que lo que decía al empezar en Palencia, sin duda, pues vale exactamente igual aquí en San Sebastián, decía así, en esa su primera homilía, no se puede ser esposo de la Iglesia sin estar desposado al mismo tiempo con Jesucristo, no se puede ser pastor si al mismo tiempo nos es oveja dócil, no se puede mandar si al mismo tiempo no se sabe obedecer, no se puede enseñar si olvidamos nuestra condición de permanentes discípulos, no se puede hacer correcciones si quien las hace no es humilde, en definitiva, no se puede ser escultor si no se tiene la experiencia de ser arcilla. Ignacio Munilla, que ha sido un fiel de esta Iglesia, que ha sido seminarista, que ha sido sacerdote, que ahora es obispo, pues nos recuerda con estas palabras que para ser pastora hay que ser primero discípulo, ahora le vemos con una familia, todos los miembros de la comunidad de Cesana, sacerdotes, religiosos, laicos, son miembros de la familia, de la Iglesia Católica que peregrina en San Sebastián y al hacerse presente en este saludo, pues es esa comunión de la Iglesia en todas sus vocaciones. La unidad, que está reflejada en esta imagen precisamente. Esta imagen es la unidad. Está toda la Iglesia aquí, en todas sus tres grandes vocaciones, el sacerdocio, ahí vemos este grupo de sacerdotes, los laicos que veíamos antes y los religiosos y religiosas, que esta diócesis, por cierto, es muy rica en muchas vocaciones, religiosas, misioneras, de siempre, ¿verdad? Pues aquí hoy acogen, como vemos en esta catedral, impresionante las imágenes que estamos viendo en estos momentos, miles de fieles abarrotan la catedral del buen pastor que siguen con estos aplausos interminables. Sí, interminables, sí. Realmente, en fin, si alguien a lo mejor, a veces, pues ya bien lo sabemos, ¿verdad? Que el Papa y los obispos muchas veces tienen disgustos y tienen, en fin, en sus contradicciones hoy se le dice a su nuevo obispo que hay mucha gente que le quiere de una manera realmente clamorosa. Concluye la primera parte de esta celebración, la toma de posesión del nuevo obispo y continuamos la celebración eucarística con el canto de gloria. Tiene que ser el propio Monseñor Monilla el que pare los aplausos. En la forma litúrgica que es silenciosa pero que al mismo tiempo es alegre y la conjugamos y todo lo integramos y dando gloria a Dios que estos aplausos sean para su gloria vamos ahora a cantar este himno de glorificación. Espíritu Santo Bajo el influjo del Espíritu Santo glorifiquemos a Dios nuestro Padre que nos ha salvado en Cristo. También nosotros nos unimos en esta glorificación a Dios todos somos miembros de la Iglesia todos los que seguís esta ceremonia orar, glorificar a Dios que no abandona a sus fieles el buen Pastor Jesucristo hemos celebrado su nacimiento estos días de Navidad el buen Pastor sigue pastoreando a su Iglesia. Como decíamos en la celebración de hoy cantarán el coro del buen Pastor y el coro de Hernani asimismo en el ofertorio una joven relacionada con la Pastoral Juvenet de la Conferencia Episcopal ofrecerá un canto a modo de agradecimiento por la labor que ha ejercido José Ignacio Munilla como responsable de esta área en la Conferencia Episcopal. Podemos recordar también en la Conferencia Episcopal. en el terreno personal de este obispo que viene a San Sebastián que como decíamos él es de esta misma ciudad su padre falleció hace unos años con un cáncer y recuerdo que me contaban porque no hemos dicho que Monseñor José Ignacio Munilla tiene otros dos hermanos una chica casada y un hermano sacerdote Esteban Munilla Esteban Munilla que muchos conocen porque es el director de contenidos de Radio María que es otra emisora católica tan conocida en España. Pues bien, los dos hermanos sacerdotes vemos en las imágenes precisamente a su madre y a su hermana. En efecto, ahí están, es verdad. Ella se llama Iñasi es Ignacia en euskera, ¿verdad? Iñasi. Pues bien, recuerdo que cuando fallecía el padre que yo le conocí un santo varón les decía a sus hijos bueno, seguiré ayudándoos desde el cielo. Yo estoy seguro de que hoy asiste a esta ceremonia desde el coro celestial donde también los ángeles, los santos y todas esas personas que nos han precedido se unen también en esta preciosa liturgia. Que seguramente don José Ignacio hará alguna referencia a sus padres durante la homilia. Seguro, seguro. Porque naturalmente la fe se transmite en primer lugar en la familia. Una familia católica profundamente marcada por la fe, por la caridad y ahí empieza en esa familia, en esa iglesia doméstica. Luego José Ignacio Monilla estudió también en esta ciudad, decíamos antes, colegio del sagrado corazón y todo ello pues fue marcando esa su fe, su confianza en el corazón de Jesús. Antes decíamos unas palabras de su currículo, nos parábamos cuando era nombrado obispo de Palencia el 24 de junio del 2006 y ordenado obispo el 10 de septiembre de aquel mismo año, ha estado tres años allí y ha mantenido una gran relación con el mundo joven. De hecho, antes en la catedral cuando veníamos hacia la unidad móvil veíamos a muchos, muchos jóvenes y además en la conferencia episcopal es responsable junto a Monseñor Cerro, obispo de Cáceres del Departamento de Pastoral Juvenil, ha asistido a muchas jornadas mundiales de la juventud, yo recuerdo ya como sacerdote en Santiago de Compostela aquella preciosa jornada del año 89 con Juan Pablo II, estuvo en Colonia en la primera jornada con Benedicto XVI, ha estado en Sidney recientemente y ahora está en esa preparación de la jornada mundial de la juventud que todos esperamos con mucha ilusión para Madrid en el 2011. Otro campo muy en su interés ha sido la familia también. Oremos. Escuchemos la oración colecta. Oh Dios, que en cada una de las iglesias que peregrinan por el mundo manifiestas la iglesia una santa, católica y apostólica. Haz que tu familia se una de tal forma a su pastor que congregada en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía haga presente la universalidad de tu pueblo. y sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Entramos ya en la liturgía de la palabra. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías. Jeremías siente que todo su ser es consecuencia de la llamada de Dios pues él le dio la vida lo llamó a la existencia y ahora lo requiere para llevar a los gentiles su palabra. Jeremías es consciente de su propia debilidad se siente rebasado por la misión para la que Dios le ha llamado a la existencia pero sus dudas se disipan en la medida en que va confiando más plenamente en Dios. Escuchemos su admirable testimonio. El Señor se dirigió a mí y me dijo antes de darte la vida ya te había yo escogido antes que nacieras ya te había apartado y te había destinado a ser profeta de las naciones. yo contesté ay Señor yo soy muy joven y no sé hablar pero el Señor me dijo no digas que eres muy joven tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene no tengas miedo de nadie pero yo estaré contigo para protegerte yo el Señor doy mi palabra entonces el Señor extendió la mano me tocó los labios y me dijo yo pongo mis palabras en tus labios palabra de Dios estamos con la bendición verdad al salmo que va a ser como no puede ser de otra forma hoy el Señor es mi pastor nada me falta vamos a irnos en este momento de oración sálmica el Señor es el pastor de la iglesia universal de la iglesia particular y de cada fiel de cada uno de nosotros por eso vamos a agradecer en este momento a Jesucristo su pastoreo nunca nos abandona el Señor nos va llevando a veces por valles oscuros hacia los pastos celestiales mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace recostar me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas el Señor es mi en verdes praderas no nos abandona 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 aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo tu vara y tu callado me sosiegan nos gusta la imagen del buen pastor a través de esta imagen nos damos cuenta de que Jesucristo es el buen pastor que ha dado su vida por las ovejas por nosotros que Jesucristo es el buen pastor que quiere reunir toda la humanidad bajo su protección el nuevo obispo está llamado a ser la señal de Cristo pastor que nos ha amado hasta el final escuchemos el evangelio esta proclamación del evangelio nos viene bien para recordar una de esas tres misiones del obispo que antes recordaba el señor renuncio enseñar santificar regir enseñar enseñar no desde la propia sabiduría digamos no desde las propias ideas sino desde el evangelio desde Cristo desde su enseñanza el catecismo de la iglesia católica dicen los obispos junto con los presbíteros sus colaboradores tienen como primer deber el anunciar a todos el evangelio de Dios según la orden del señor son los predicadores son los predicadores del evangelio que llevan nuevos discípulos a Cristo son también los maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo pues vamos también cada uno a alabar al señor aleluya alabar a Yahvé alabar al señor el señor Jesús que sigue hablándonos a través de su iglesia alabar al señor alabar al señor alabar al señor alabar al señor también nos dice el catecismo para mantener a la iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles Cristo que es la verdad que hizo conferir a su iglesia una participación en su propia infalibilidad por medio del sentido sobrenatural de la fe el pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio vivo de la iglesia la iglesia no enseña decíamos desde sus ideas sino con la asistencia del Espíritu Santo para transmitirnos la enseñanza de Cristo según San Juan el evangelio es incensado puesto que hay una presencia real de Cristo en la palabra no solo en la eucaristía que evidentemente es la presencia más fuerte de Jesús en la iglesia pero también en la palabra es el señor el que habla por tanto escuchemos con atención la palabra de Cristo en aquel tiempo dijo Jesús yo soy el buen pastor el buen pastor da la vida por las ovejas el asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas debe venir al lobo abandona las ovejas y huye y el lobo hace estragos y las dispersa y es que a un asalariado no le importan las ovejas yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen igual que el padre me conoce y yo conozco al padre yo doy mi vida por las ovejas tengo además otras ovejas que no son de este redil también a esas las tengo que traer y escucharán y habrá un solo rebaño un solo pastor por esto me ama el padre porque yo entrego mi vida para poder recuperarla nadie me la quita sino que yo la entrego libremente tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla este mandamiento he recibido de mi padre palabra del señor como vemos ahora el diácono coge el evangeliario y se hace una pequeña procesión la iglesia venera el libro de los evangelios puesto que decíamos hay una auténtica verdadera presencia de Cristo que nos habla a través del evangelio interpretado por la iglesia que el mismo fundó por eso fijémonos que ahora el evangelio es llevado a ser besado por el obispo que es quien lo va a explicar quien va a hacer la humilía ya el nuevo obispo titular de esta diócesis de San Sebastián que además va a bendecir a toda la comunidad con ese evangelio sabemos que hay una bendición muy especial que hace el sacerdote con el santísimo sacramento en la exposición del santísimo pero también existe esta otra bendición con el evangelio para insistir en esa presencia de Jesús que nos bendice que dice bien que nos dice palabras buenas a través del evangelio pues vamos a escuchar con mucha atención la primera homilía del nuevo obispo de San Sebastián excelentísimo señor nuncio de su santidad queridos hermanos del episcopado sacerdotes diáconos religiosos consagrados y seminaristas queridos laicos y familias de esta diócesis de los tierra y los que habéis venido de otros lugares me permito hacer una especial mención a los palentinos que habéis querido acompañarme autoridades y representantes de la vida pública cuya presencia entre nosotros agradezco todos aquellos que seguís esta celebración a través de los diversos medios de comunicación queridos todos hijos e hijas de Dios que es el mayor título que jamás podrá decirse de nosotros en el cual todos estamos hermanados la paz de Cristo sea en vuestros corazones Jesucristo en paquea y sámbedi suek gustio que aita santo en uncio aguridonostiaco elisba rutico el señor nuncio de su santidad ha hecho mención en su primera intervención de una de los santos de esta diócesis donostiarla su invocación me llena de alegría y confianza porque nos recuerda a todos que a esta amplia asamblea que hoy se ha congregado se uno también la Jerusalén del cielo su fuerza de intercesión es muy grande y nos conforta saber que en esta vida no navegamos solos y que ellos también han pasado por situaciones difíciles antes de llegar a la gloria me quiero encomendar pues desde el primer momento a nuestra querida Virgen María en sus advocaciones de nuestra señora de Aranzazu Virgen del Coro y me permito también añadir a la advocación de Santa María de la Antigua de Zomárraga pobre y humilde con la inevitable sensación de que las expectativas que muchos de vosotros podáis tener son muy superiores a lo que quepa esperar de mí si me permitís un poco de humor para distender el discurso y quizás también para rebajar las expectativas en estos días me ha venido a la mente un relato gracioso y injundioso al mismo tiempo que escuché a uno de mis hermanos obispos aquí presentes a don Francisco Cerro dicen que había un señor muy débil y enfermo que solicitó audiencia con el Papa para pedirle que rezase por él para su sorpresa el Santo Padre le contestó concediéndole una cita llegado el día acudió con antelación al Vaticano en el primer control le indicaron que tenía que ser muy breve porque el Papa estaba muy ocupado al llegar a la primera planta el secretario le insistió en que el Papa estaría cansado y que no debería alargarse en la entrevista al acercarse a la antesala un monseñor le hizo saber la ocupadísima agenda del pontífice esa mañana insistiendo en la brevedad cuando ya estaba a punto de entrar un cardenal le miró fijamente al mismo tiempo que se levantaba ligeramente la manga de la muñeca y daba unos golpecillos con su dedo en el reloj finalmente se abrió la puerta y a ver el rostro del Papa nuestro pobre hombre débil y enfermo solo fue capaz de balbucear Papa Pupa a buen seguro que habéis comprendido la intención de mi pequeña broma la presión que se genera en ciertos momentos es muy grande y por ello quiero pediros a todos vuestra comprensión ante mi pequeñez al mismo tiempo que vuestra buena voluntad en la acogida de las palabras de este pastor de la iglesia el factor mediático tan influyente en nuestros días contribuye fácilmente a construir castillos en el aire a ver gigantes donde solo hay molinos a engrandecer a quienes lejos de ser supermanes tan solo son unos peregrinos más en el camino de la vida o tal vez a juzgar como demonios a quienes simplemente comparten nuestra misma condición pecadora por ello por todo ello permitidme que lo diga una vez más me presento ante vosotros pobre y humilde al mismo tiempo que consciente de la misión que he recibido de la iglesia y de Cristo nada busco por mi cuenta y solo le pido a Dios acertar ser instrumento suyo en la construcción de su reino ser instrumento no más pero tampoco menos en un día como hoy y en las circunstancias presentes he pensado compartir con vosotros el uso de la palabra me explico con motivo de mi nombramiento he recibido muchísimos correos electrónicos y cartas de entre estas últimas he elegido una que me ha llegado especialmente al alma dice así estimado José Ignacio la paz y el amor de Jesucristo y la alegría de la Virgen María rebosen en tu corazón con tu reciente nombramiento como obispo de la diócesis de San Sebastián quiero mostrarte mi acogida y cariño con esta tu tierra que te dio nacer es mi deseo que te encuentres en casa acogido y amado como pastor tu nueva labor vaya ungida por el Espíritu Santo Él te consolará y te dará la fuerza que viene de lo alto para mantenerte fiel a Dios y a la Iglesia Jesús te dice no tengas miedo yo estoy contigo así pues no temas Dios está con nosotros acuérdate cuando pastorees la grey del Señor sobre todo de los pobres humildes y enfermos aquellos aquellos que no tienen protector y sé un padre amoroso para todos ellos hay mucha falta de cariño en los corazones José Ignacio tú que lo recibes de nuestro Señor dáselo a los pobres y a los pequeños y no te olvides de ninguno sé reflejo humilde del corazón de Jesús siendo de todos y para todos tú que tanto amas a la juventud acuérdate de ellos y sé comprensivo con su debilidad acogiéndolos con misericordia ellos necesitan acogida y compasión y un corazón que les comprenda que les escuche y que les acompañe escucha José Ignacio escucha el clamor del pueblo sufriente y dolorido y alégrate al mismo tiempo con aquellos que se sienten amados infinitamente por Dios los niños y los ancianos sean tu predilección son débiles y dependientes y necesitan apoyarse utiliza tu báculo para ayudarles en sus necesidades sobre todo José Ignacio cuenta con la gracia de Dios la empresa es muy grande para un alma tan sencilla como la tuya pero la gracia es aún mayor para llevarla a buen fin no te faltará la oración de la iglesia te tendré siempre presente en mis humildes oraciones aquí me tienes cuando me necesites aprovecho para desearte una feliz navidad un entrañable recuerdo a tu amacho un guietorri surechera la verdad es que da gusto tener unos fieles que le preparen la homilía al obispo y yo recibo estos consejos y los hago míos e intentaré llevarlos a la práctica en el misterio en el ministerio pastoral queridos fieles de guipuzcoa me presento ante vosotros con pleno deseo y disposición de trabajar en nuestra iglesia diocesana de forma que todos juntos sirvamos a Cristo nuestro Señor mi intención es la de encontrarme plenamente en el recorrido de nuestra diócesis sumando mis esfuerzos al proyecto pastoral diocesano de una iglesia al servicio del evangelio no podría ser de otra manera caminaremos juntos creciendo en comunión entre nosotros en plena apertura y obediencia a las orientaciones de nuestro querido Papa Benedicto XVI confiamos plenamente en el ministerio del sucesor de Pedro os agradezco a todos esta acogida y este recibimiento os agradezco a todos esta acogida este recibimiento aunque me parece que es un tanto desproporcionado y que ha sido sobredimensionado por las circunstancias lo acojo y lo agradezco en la fe sabiendo y recordándoslo también a vosotros que es Cristo a quien estamos recibiendo es a Él al ver el calor de vuestra acogida me he acordado del borrequillo que Jesús montaba aquel domingo de Ramos en su entrada en Jerusalén os imagináis que ridículo hubiese hecho aquel asno si hubiese creído que aquellas aclamaciones y aquellos saludos estaban dirigidos a Él en vez de a quien llevaba sobre sus lomos le pido al Señor no ser tan burro como para engañarme así me parece que todos sin excepción debiéramos aplicarnos la parte que nos corresponde en esta imagen de la entrada de Jesús en Jerusalén que absurdo hubiese sido que quienes salieron a las calles aquel domingo de Ramos batiendo palmas y cantando cánticos de alegría lo hubiesen hecho por el simple motivo de que el borrico le resultase simpático y que decir de los habitantes de Jerusalén que si se hubiesen resistido a recibir a Jesucristo porque no les gustaba el asnillo sobre el que venía montado la moraleja y la conclusión de esta cuasi fábula que os he propuesto es obvia el misterio de la iglesia solo cabe vivirlo en la fe y desde la fe cualquier otra cosa inevitablemente nos conduciría a malas interpretaciones y a manipulaciones así nos lo recordó don Juan María Oriarte en la humilía de su despedida nos dijo así la comunidad cristiana se mantendrá incólume si por la fe sabe identificar a Jesús presente y activo en medio de ella y tiene el coraje de confiar en Él a fondo perdido Él es la fuerza de la iglesia en todos sus momentos de debilidad de prueba y de riesgo oremos unos por otros queridos hermanos no lo digo como una frase hecha sino con la plena convicción de que es el camino para sanar heridas y para alcanzar la meta que nos perseguimos que no es otra que dar gloria a Dios os pedido que nos tomemos en serio esta llamada que os hago la oración dirigida a la Virgen María será especialmente eficaz bien sabemos la capacidad que tienen las madres de congregar a sus hijos con frecuencia cuando falta la madre resulta casi imposible de convocar a las familias sin la madre aquello se convierte en un desmadre pero nosotros tenemos madre y se llama María cada vez que pronunciemos con confianza este santo y bendito nombre María nos sentiremos más hermanos agradezco de todo corazón a todos aquellos que habéis colaborado en la preparación de este acto nos voy a citar uno a uno porque seguro que caería en olvidos imperdonables gracias a cuantos han contribuido a facilitar las cosas de muchas y diversas formas allanando el camino de este pastor que os envía el Papa Dios os bendiga a todos vosotros y a vuestras familias el capítulo de los agradecimientos sería muy largo y por ello lo voy a resumir de una forma muy sencilla agradezco a la iglesia todo lo que he recibido de ella de forma particular a esta diócesis de San Sebastián en la cual nací en la fe y en la que fui feliz ejerciendo el ministerio sacerdotal que se siente al mascar el nuevo chile gracias también a la diócesis de Palencia que tendrá un hueco en mi corazón para siempre y que diré de mi familia sin su respaldo difícilmente podría estar aquí dirigiéndose estas palabras gracias a mi amacho Inasi y a mi difunto Aita Esteban a quien hoy siento muy presente entre nosotros querida iglesia querida familia gracias a todos por todo Dios os bendiga Jaunak bedenka seitatela pues ya hemos escuchado esta humilidad en ese tono habitual de Monseñor José Názar Morilla de sencillez de estilo directo incluso como hemos oído con humor con bromas porque bueno los que le oyen diariamente en Radio María a las 8 de la mañana explicar el catecismo saben que no pierde ese lenguaje tan habitual en un sacerdote que ha estado siempre en contacto con jóvenes con el pueblo de la calle digamos en el día a día y no hay encerrado en un despacho como algunos imaginan a los obispos no una humilidad directa como decías John ha recordado a su padre a su aita difunto a su madre que está ahí presente vimos también imágenes de su hermano Esteban vamos a proseguir la celebración con la profesión de la fe la fe que los une a todos Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén presentemos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre vamos que llenemos a continuación la oración una gaza por la iglesia extendida por toda la tierra oremos por la iglesia por el Papa los obispos y todos los que en el mundo entero creemos en Jesucristo para que con nuestro estilo de vida seamos siempre un buen testimonio del amor de Dios por todos los fines que formamos la iglesia de San Sebastián lo veremos por nuestra diócesis de San Sebastián por las diversas instituciones grupos y particulares que en su seno se afanan en la tarea del anuncio del Evangelio para que sepamos trabajar con verdadera actitud de servicio buscando siempre el bien de nuestros hermanos y vivamos más unidos en la fe y en el amor por don José Ignacio quien a partir de hoy será nuestro obispo oremos de un modo especial por nuestro nuevo obispo don José Ignacio para que el señor lo guíe con la gracia de su espíritu y sea un buen pastor de la comunidad que le ha sido confiada por todos los que viven bajo el sufrimiento y la tribulación oremos por todos los que sufren aquí entre nosotros y en cualquier otro lugar por los pobres por los enfermos por los que viven en la soledad y la tristeza para que Dios les acompañe con su fortaleza y nosotros sepamos darle nuestro apoyo y nuestra ayuda oremos para que la paz la reconciliación la justicia y la fraternidad vayan arraigando con más fuerza en los corazones de quienes formamos este pueblo y damos por último oír por todos los fieles que nos hemos reunido en esta celebración oremos finalmente por todos los que nos hemos reunido en esta celebración para que seamos humildes y valientes testigos del corazón amoroso del buen pastor que dio su vida para nuestra salvación Padre, fuente de todo bien y de toda bondad escucha nuestras peticiones derrama tu espíritu sobre los hombres y mujeres del mundo entero y a nosotros haznos fieles seguidores de tu Hijo Jesucristo nuestro buen pastor que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Termina así la liturgia de la palabra la oración de los fieles y entramos en la liturgia eucarística debemos admitir a nuestros telespectadores que si están oyendo ruidos extraños no se deben a esta transmisión sino que es un problema que está teniendo la catedral bueno pues también como el tiempo atmosférico ha puesto sus dificultades también y dificultades técnicas debe ser que el demonio esté enfadado ¿verdad? bien pues vamos a unirnos a este a este momento central de la eucaristía como vemos se están preparando las ofrendas se va a emplear un prefacio muy bello un prefacio en un sentido muy eclesial en que se nos habla de la iglesia como cuerpo de Cristo el templo del Espíritu Santo se nos va a recordar en este prefacio octavo que el Señor ha querido reunir por la sangre de su Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado si algo se está destacando en esta celebración es la unidad si Dios es uno y trino quiere hacernos a los hombres uno dentro de nuestra pluralidad y diversidad la iglesia está extendida por el mundo entero con infinidad de matices de carismas de vocaciones la iglesia habla todas las lenguas desde Pentecostés pero a la vez la iglesia es una pues eso se nos va a recordar hoy cuando demos gracias a Dios ahora enseguida en el prefacio la iglesia unificada por virtud y a imagen de la Trinidad aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu pero antes como bien sabemos tenemos el ofertorio el ofertorio es verdad que nos ofrecemos ofrecemos al Señor sus ofrendas pero primero recibimos ofrecemos lo que hemos recibido de su generosidad pues yo invito también todos los que se unen a esta celebración que ofrezcan también sus vidas a aquellos que están impedidos sus dificultades sus dolores sus enfermedades por la iglesia universal por la iglesia que peregrina aquí en San Sebastián por el Papa por el nuevo Obispo nada se pierde a los ojos de Dios todo aquello decía Santa Teresa del Niño Jesús Santa Teresita un alfiler recogido por amor de Dios no se pierde a sus ojos nada se pierde hay personas que dicen yo para que vivo ya de mayor si ya no hago nada pues también Jesús podía decir yo que hago en la cruz si ya no hago milagros si ya no puedo hablar pues hacía lo más importante que era ofrecer su vida en amor pues esto se hace presente en cada celebración eucarística el señor se sigue ofreciendo por manos de sus ministros seguimos recordando algunos datos biográficos del nuevo Obispo de San Sebastián que en su diócesis de Palencia fundó un centro de orientación familiar asimismo don José Ignacio Monilla puso en marcha el proyecto Raquel para acompañar y ayudar a las madres que se vieron abocadas a abortar en su día y que ahora sufre las consecuencias psicológicas y morales de aquella decisión en el ámbito de la región del Duero ha ocupado los cargos de responsable de pastoral de la salud y de pastoral de juventud ha publicado tres cartas pastorales una dirigida a la juventud bajo el título manda el porro a la porra que en Frisfer comentaremos un poco también durante la comunión otra enfocada a los niños los amigos de la torre una historia de monaguillos en forma de cómic y una tercera que la ha publicado conjuntamente con obispos que han tenido alguna relación con San Rafael Arnaiz Buscar el rostro de Dios recientemente también ha salido a la luz un libro con la recopilación de sus cartas pastorales con el título Las cartas sobre la mesa este último libro recoge una buena parte del magisterio impartido en la diócesis de Palencia es conocido también José Ignacio por sus artículos primero en la prensa vasca antes de ser nombrado obispo y posteriormente por sus colaboraciones semanales en el diario palentino y mensuales en el norte de Castilla mantiene una intensa actividad y presencia tanto en la prensa escrita como en distintos medios de comunicación también tiene su propia página web enticonfío.org pues sí yo en estos aspectos que nos destacaba sobre todo inciden en esa misión de enseñar del obispo pero en este momento está presidiendo lo que corresponde más a ese otro aspecto a esa otra misión de santificar dice el catecismo el obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio en particular en la eucaristía que él mismo ofrece es lo que estamos viendo en este momento porque la eucaristía es el centro de la vida de la iglesia particular el obispo y los presbíteros santifican la iglesia con su oración y su trabajo por medio del ministerio de la palabra y de los sacramentos la santifican con su ejemplo y nos cita el catecismo a la primera carta de San Pedro no tiranizando a los que os ha tocado cuidar sino siendo modelos de la grey así es como llegan a la vida eterna junto con el rebaño que les fue confiado pues esta imagen que ahora mismo estamos contemplando el obispo incensando el altar el altar representa a Cristo bajo la imagen del propio Cristo buen pastor los sacerdotes el presbiterio en torno a su obispo los fieles laicos la vida consagrada pues de nuevo nos presentan el misterio de la iglesia nos ha dicho Monseñor Morilla en la homilía que la iglesia solo se puede entender desde la fe no es una mera reunión de personas mire nos juntamos porque nosotros somos los que tenemos tal fe no, no nos ha unido Cristo Cristo nos convoca en la iglesia y el momento en que más y mejor se expresa esa unidad de la comunidad cristiana es este es la Eucaristía la Eucaristía que presidida por el pastor de la iglesia particular ofrece todos por ello en este momento es incensado el obispo luego lo serán los demás obispos y sacerdotes pero luego como bien sabemos todo el pueblo eso nos recuerda la iglesia con este gesto que todos participamos en la misa no es yo voy a oír misa como a veces decimos es una expresión popular pero ante todo lo que se quiere decir es que participamos todos cada uno a nuestra forma en la Eucaristía el obispo se lava las manos también como bien sabemos esto nos recuerda que todos somos pecadores ninguno estamos preparados ninguno somos dignos para participar en la Eucaristía menos aún para ofrecerla por eso el obispo siempre tiene ese gesto de humildad vemos ahora el momento de la incensación a todo el presbiterio como digo luego será a toda la comunidad que asiste pues vamos a unirnos todos queremos que ese incienso represente nuestras oraciones que se elevan hacia el cielo que se elevan hacia Dios nuestras oraciones trabajos alegrías sufrimientos pues todo lo que cada uno de nosotros vive lo ofrecemos a Dios es el sentido del ofrecimiento de obras que es buena práctica hacer por la mañana el Papa lo recordaba en su encíclica sobre la esperanza ofrecer el día pero sobre todo en el ofertorio de la misa ofrecemos nuestra vida con todo lo agradable y desagradable que tiene como decíamos antes nada se pierde para Dios si lo unimos a la ofrenda de Jesucristo por hacer manos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso al celebrar el memorial del amor infinito de tu hijo te suplicamos Señor que los frutos de su acción salvadora sirvan por el ministerio de tu iglesia para la salvación de todo el mundo por Jesucristo nuestro Señor de Jesucristo de Jesucristo que es el momento en que el orispo se quita el solideo solo ante Dios solideo solo ante Dios se descubre porque solo a Él queremos adorar y dar gloria y es lo que hacemos en este momento de la Santa Misa en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Soy Eterno porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado de este modo tu iglesia unificada por virtud y a imagen de la Trinidad aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para la alabanza de tu infinita sabiduría por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría también nosotros reclamamos al Dios tres veces santo es decir al Dios infinitamente santo la santidad es el ser de Dios y solo podemos santificarnos si Él nos santifica por el Espíritu Santo su Espíritu que se quiere derramar en nuestros corazones y movidos por su Espíritu que nos ha dado la fe la esperanza y el amor podemos adorar y glorificar a Dios como esa familia que veíamos desde esos ojos de esa niña pequeña hasta el último anciano todos hemos sido llamados a participar de la familia divina y ahora entramos en esa familia con la iglesia también triunfante con los ángeles y los santos glorificamos a Dios y a su enviado Jesucristo bendito el que viene en nombre del Señor enseguida va a comenzar la plegaria eucarística se va a usar la plegaria eucarística tercera una plegaria muy rica teológicamente que recoge muchas tradiciones anteriores aunque como tal se compuso tras el Vaticano segundo pero como digo pues recoge toda una tradición de plegarias anteriores vamos a escucharla con mucha atención y a unirnos a ella Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta su ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo y lo partió a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anuncia anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus erigidos con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Benedicto a mi hermano José Ignacio obispo de esta diócesis a mi indigno siervo tuyo a todos los obispos a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y suplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes Jesucristo y nos unimos ahora todos a la conclusión de la plegaria eucarística nos unimos nos ofrecemos por Cristo con él y en él a Dios Padre para su gloria y nos unimos Nos preparamos todas nuestras ofrendas, todos nuestros deseos de alabanza a Dios y nos preparamos ahora a unirnos a la oración de los hijos de Dios. Ese título principal nos recordaba Monseñor Munilla, ese Padre Nuestro que se dice en tantas lenguas. Aquí se va a proclamar en el euskera, Gure Aita, Aita, Padre en euskera, que suena tanto alabá con que lo dijo Jesús en arameo. Nos unimos a este Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que bello suena este Padre Nuestro en este pueblo que tanto le gusta cantar, verdad, orar cantando. Hijos de Dios, unidos en la misma familia como hermanos, en esta oración dirigida por el pastor de esta iglesia de San Sebastián. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Damos fraternalmente la paz. Es el momento en el que el Señor nos da su paz, para que a su vez nosotros la llevemos a nuestros pueblos, a nuestras familias, a nuestras comunidades. La paz del Señor es la paz que reconcilia, que perdona, que purifica. ¿Cuántos pueblos, cuántos cristianos viven con la necesidad de la paz? Pensamos los cristianos en Irak. El arzobispo Luis Saco de Kirchour explicó que muchos cristianos en Irak tienen escasos suministros de electricidad y la falta de agua potable. Pero lo más importante, lo más dificultoso, que los cristianos han dejado sus casas y propiedades y llegaron a otras zonas seguras en la esperanza de volver pronto a su casa con la esperanza de la paz. Pero ya han pasado seis años, necesitan establecerse. Recuerda, el arzobispo no tienen trabajo ni escuelas y tienen grandes problemas con el idioma. El invierno es muy duro en Irak. Recordemos que desde 1987 los cristianos iraquíes eran un millón. Hoy no llegan a 300.000. El mundo necesita la paz. Nosotros somos los constructores de la paz. Podemos recordar en este momento también esas palabras, el saludo que escribió el nuevo obispo a su diócesis de San Sebastián para pasar de la condición de hijo a la de padre. Es importante que fortalezcamos la condición de hermanos. De hermanos. Damos fraternalmente la paz, se ha dicho. Pues también nosotros queremos fortalecer esa condición de hermanos unos de otros. Y oramos por estos nuestros hermanos que peregrinan en esta diócesis. Oramos por este su nuevo pastor, él nos lo pedía. Me pongo a vuestra disposición, pero solicito vuestra ayuda y vuestras oraciones. Pues también nos preparamos cada uno desde sus casas a hacer una comunión espiritual, a unirnos espiritualmente a Jesucristo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya más te hará. Podemos cada uno desde nuestra casa hacer ese acto de fe que nos aconsejaba San Alfonso María de Ligorio. Yo creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Adoramos a Jesús en silencio. Nos unimos a Él como si ya os hubiese recibido, Señor, os abrazo y me uno todo a vos. No permitáis que jamás me separe de vos. Amén. Pues vamos a vivir este momento de la comunión con devoción, uniendo nuestra oración a esta comunidad que aquí celebra este momento de la comunión sacramental. Mientras escuchamos de fondo esta hermosa melodía, quédate con nosotros, Señor. Vamos a recordar algunas ideas pronunciadas por don José Ignacio Munilla en su hermosa homilía. Me presento ante vosotros, pobre y humilde, con la inevitable sensación de que las expectativas que muchos de vosotros podéis tener son muy superiores a lo que quepa esperar de mí. Si me permitís un poco de humor para distender el discurso, en estos días me ha venido a la mente un relato gracioso y injundioso al mismo tiempo que escuché a uno de mis hermanos obispos aquí presentes. A buen seguro que habéis comprendido la intención de esta pequeña referencia, este pequeño cuento, anécdota, que ha contado de la visita de un señor muy débil y enfermo que solicitó audiencia con el Santo Padre y cuando llegó, después de pasar distintas pruebas, solo fue capaz de balbucear papá, pupa. Este sentido romista, como nos ha demostrado también don José Ignacio. La presión que se genera en ciertos momentos es muy grande, ha reconocido don José Ignacio. Por ello, quiero pediros a todos vuestra comprensión ante mi pequeñez al mismo tiempo que vuestra buena voluntad en la acogida de las palabras de este pastor de la Iglesia. Varias veces ha citado don José Ignacio en su homilía que se presenta pobre y humilde, al mismo tiempo que consciente de que la misión que ha recibido de Cristo y de su Iglesia. Nada busco por mi cuenta, ha dicho el nuevo obispo de San Sebastián, y solo le pido a Dios acertar, ser instrumento suyo en la construcción de su reino, ser instrumento, no más, pero tampoco menos. Nos contaba a continuación en su homilía esa carta que había recibido, en que alguien le decía, acuérdate de los pobres, humildes, enfermos, hay mucha falta de cariño en los corazones. Tú que lo recibes de nuestro Señor, dáselo a los pobres y a los pequeños. También, tú que tanto amas a la juventud, acuérdate de ellos, y sé comprensivo con su debilidad, acogiéndolos con misericordia. Antes recordabas, John, que la primera carta pastoral de José Ignacio Munilla tenía un título también muy popular, Manda el porro a la porra. Esto no es casual. José Ignacio Munilla, en esos pueblos en que estuvo destinado, como sacerdote en la diócesis, tuvo mucho trabajo con el mundo de la droga. Él ha tenido una experiencia bella y a la vez dura, como es natural. Pues si no recuerdo mal, unos 100 jóvenes a los que le enterró, como consecuencia de todo el daño que hace la droga. Sin embargo, él aprendió ahí mucho, en ese acompañamiento a estos jóvenes. Y aprendió, pues, cómo muchos encontraban también el sentido de su vida, aunque fuera al final. Recuerdo haberle oído contar una ocasión de un joven que le decía, cuando ya se estaba prácticamente muriendo, mira, yo antes no quería vivir, ya no le veía sentido a la vida. Ahora sí me gustaría poder seguir viviendo, ya no puedo. Pero le he encontrado ese sentido que yo antes no tenía. Había encontrado el sentido a la vida en el acompañamiento de la iglesia, con la ayuda de su entonces párroco. Por eso esas contraposiciones que a veces se hacen entre que si un sacerdote se dedica más a la oración o a la marginación, son absurdas y se han demostrado en un párroco como José Ignacio Monilla, pues que cuidaba el templo, de hecho, edificó en su parroquia de Zumárraga, pero cuidaba igualmente a los marginados, cuidaba todo este mundo tan duro de la drogadicción. Bien lo saben los que han estado con él en ese pueblo en Zumárraga tantos años, pues que un sacerdote como él no se ha dedicado a una sola facita, sino a todas. Así tiene que ser el buen pastor que dirige la oración que enseña, pero que también cuida la caridad, especialmente con los más necesitados. También una referencia a la Virgen. La oración dirigida a la Virgen María será especialmente eficaz. Bien sabemos de la capacidad que tienen las madres de congregar a sus hijos con frecuencia, cuando falta la madre, resulta casi imposible convocar a la familia sin la madre, aquello se convierte en un desmadre. Pero nosotros tenemos madre y se llama María. Cada vez que pronuncimos con confianza este santo y bendito nombre, María, nos sentiremos más hermanos. Si aquí en esta homilía, como es natural, el señor Monilla ha hablado de la Virgen recordando sus advocaciones en esta tierra vasca, también en su última homilía en Palencia, sus últimas palabras eran hablando de la Virgen. Y les decía así a los palentinos, palabras que nos sirven para todos. Mirad a María, mirad su belleza, mirad su santidad. Agarrad fuerte al santo rosario, llevadlo en vuestro bolsillo y rezadlo con frecuencia. Será un signo de que estamos conectados en red. Es la comunión en Cristo a través de María. Con ella, solo con ella, nos haremos pequeños para poder servir a los pequeños. Con ella, solo con ella, podremos pronunciar con verdad en ti. Confío, confío en el plan providente de Dios Padre y confío en el amor del sagrado corazón de su Hijo. Con ella, solo con ella, con ella. Y 48 comunidades masculinas con unos 400 religiosos. Aproximadamente estamos hablando de unos 1.700 religiosos presentes en esta diócesis de San Sebastián. La mayoría de las comunidades están formadas por personas mayores, muchas ya jubiladas, pero con un gran sentido apostólico. Las distintas congregaciones religiosas tienen misiones muy diferentes, sociocaritativo, educativas, marginación. Existen religiosos en todos los proyectos diocesanos. Presencias parroquiales, miembros de los consejos pastorales, responsables de catequesis, grupos juveniles, celebraciones en ausencia de presbítero. En el campo sociocaritativo los religiosos están presentes y colaboran en diferentes proyectos de cáritas, apoyo escolar a inmigrantes, casas de acogida, pastoral, penitenciaria. En el campo de la evangelización muchos religiosos apoyan a los grupos de lectura creyente de la palabra de Dios, distintos grupos de oración. El consejo de Confer de San Sebastián está formado por ocho personas de siete congregaciones diferentes, cuatro religiosas y cuatro religiosos. Antes oíamos de fondo la melodía de la misión. Esta tierra ha dado siempre muchos misioneros, ¿verdad John? Así es, la diócesis de San Sebastián ha sido desde su comienzo, es una diócesis muy misionera, dado un gran número de misioneros y cooperantes, laicos. En el documento Una Iglesia al Servicio del Evangelio, publicada en 1999, se recoge Queremos mantener viva en nuestra diócesis la conciencia y el compromiso en la misión universal de la Iglesia. La comunión y la cooperación entre las iglesias es hoy particularmente necesaria para proseguir la obra de la evangelización. Hay en la actualidad 33 grupos repartidos en la diócesis de San Sebastián que organizan las acciones misioneras. Promueven diversas actividades, animación de campañas misioneras, atención a los misioneros y misioneras del lugar, sensibilización misionera, distintos proyectos que llevan adelante por la diócesis. No son datos oficiales, pero estaríamos hablando, Luis Fer, de cerca de 600 misioneros guipuzuanos, la gran mayoría religiosos. Desde hace más de 50 años, la diócesis de San Sebastián trabaja en dos territorios de misión, en Ecuador y en Angola. No olvidemos que muchos de estos religiosos y misioneros han sido tradicionalmente de una orden universal fundada por un guipuzcuano, San Ignacio de Loyola. Como decíamos, patrono de la diócesis. No hemos dicho que, como el señor llamo al señor, José Ignacio Monilla y su hermano Esteban Monilla, cuando eran ambos sacerdotes aquí en estas tierras vascas, fundaron precisamente un grupo, una asociación privada de fieles, el Movimiento Loyola, pues eso, inspirado en San Ignacio, en los ejercicios espirituales, en toda esa espiritualidad ignaciana que de la oración lleva a la acción, contemplativos en la acción. Pues también le pedimos hoy a San Ignacio, para que todos los que estamos participando aquí en esta Catedral del Buen Pastor y todos los que os unís a través de la televisión, digamos, ese espíritu, contemplar y actuar, contemplativos en la acción. Desde la contemplación del misterio de Cristo, cuyo nacimiento hemos celebrado esta Navidad, anunciarlo, como han hecho tantos hijos de esta tierra en el mundo entero. ¿Cuántos lugares se encuentra uno, un misionero? ¿De dónde eres? Pues del País Vasco. Cuántos hermanos religiosos, sacerdotes, gente humilde, sencilla, pero de una fe profundísima. Pues esa es la fe que quiere continuar alentando el nuevo obispo de San Sebastián, hijo de esta misma tierra. Hemos recordado, entre otros datos, que don José Ignacio Munilla es uno de los obispos responsables del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal, Departamento que en estrecha colaboración con la Archiócesis de Madrid están preparando la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en agosto de 2011 en Madrid. Tú que vives, Luis Fer, en Madrid, ¿cómo estáis viviendo los preparativos de este gran acontecimiento eclesial? Pues mira, en este momento lo que nos marca esa preparación es la presencia de la cruz, esa cruz de madera grande que Juan Pablo II entregó a los jóvenes, está recorriendo la diócesis, pero no solo ahora es Madrid, pero va a ir pasando por la diócesis de España, va a estar en Santiago de Compostela, estamos en el año compostelano, y sin duda que el señor José Ignacio Munilla tendrá parte también en estos preparativos. Vamos a unirnos a este momento de la celebración. Jesús, mi amado, es el título de la canción que una joven pareja interpretará a continuación, dando gracias a Dios porque tanto amó al mundo que nos entregó a su hijo. ¡Gracias! ¡Gracias! Agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, Tu vida diste por mí En una muerte tan cruel ¿Por qué me amaste? Siento yo un vil pecado Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio Reconocer que tu amor por mí no merezco Mi Jesús, mi amado Quiero postrarme ante ti para adorar Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besarlos y así permanente Y derramar ante ti Y todo mi ser Vengo a irme a tus pies Agradecido Señor Me perdonaste Siento yo un vil pecado Tu vida diste por mí En una muerte tan cruel ¿Por qué me amaste? Siento yo un vil pecado Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio Reconocer que tu amor por mí no merezco Mi Jesús, mi amado Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio Quiero postrarme ante ti para adorar Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besarlos y así permanente Quiero besarlos y así permanente Y derramar ante ti Todo mi ser Pues vamos a terminar ya Seguida esta celebración Para los que quieran conocer más El pensamiento de Monseñor Noilla En una página web En ticonfío.org Están todos sus artículos Que se han publicado también en un libro recientemente En ticonfío.org Pueden teclear en internet y encontrarlo O quienes quieran escucharle diariamente La explicación del Catecismo en Radio María De 8 a 9 de la mañana Pero sobre todo pedimos a nuestros oyentes Que se unan en su oración Por este nuevo pastor De la Iglesia de San Sebastián Que va a concluir la celebración Con la oración postcomunión Te rogamos Señor Que se manifiesten con toda su fuerza Y perseveren hasta el fin En esta Iglesia tuya de San Sebastián La integridad de la fe La santidad de las costumbres La caridad fraterna Y la devoción sincera Y a los que no dejas de alimentar Con tu palabra Y con el cuerpo de tu hijo Lo ceses tampoco de conducirlos Bajo tu protección Por Jesucristo nuestro Señor Recibimos la bendición del nuevo obispo Bendito sea el nombre del Señor Ahora y Nuestro auxilio Es el nombre del Señor La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descinda sobre vosotros En el nombre del Señor Podéis ir en paz La celebración ha terminado Nuestro nuevo obispo don José Ignacio Se quedará ahora aquí Para recibir el cordial saludo De acogida de todos vosotros Os agradecemos que os acerquéis Única y exclusivamente Por el pasillo central Y dejar los laterales para salir Meza de la bendición de los que nos acompañan Mezay malegustiak Sacristiareitzuli bitartean Kantadezagun pozkarios Agur Jesúsen ama Gure gotzain berriaren zat Y vino la protección a la Madre de la Iglesia, escuchamos este hermoso canto mariano que reza así, Adiós Madre de Jesús, Virgen querida, adiós estrella resplandeciente de la mar, adiós sol del cielo, llena de alegría, adiós Madre querida. Es un cántico con el que suelen concluir las celebraciones en esta tierra, ¿verdad? Yo no, un cántico precioso a la Virgen, adiós Jesús que está a sangrazos de la Virgen María. Pues también nosotros nos vamos despidiendo. Después serán esos saludos personales del Obispo a todo el que quiera acercarse. Precisamente en su saludo a la Iglesia de San Sebastián decía, quisiera que este primer contacto fuese el inicio de una comunicación con vosotros lo más personal y directa posible. ¿Cómo no recordar las palabras del Evangelio de San Juan? El buen pastor conoce a las ovejas por su nombre y éstas le conocen a él. Ahora le van a saludar personalmente quienes quieran, pero luego tendrán mucho tiempo, ¿verdad?, para ese contacto personal. Nos podemos imaginar, Luis Fer, que este gesto de saludar personalmente al nuevo Obispo durará bastantes minutos. Sí, y recuerdo que en Palencia fue interminable, así que nosotros no vamos a poder acompañar este momento, pero insistimos en que lo principal es que todos acompañéis con vuestra oración a la Iglesia que peregrina San Sebastián, desde hoy, digamos, encabezada por este nuevo pastor joven. En su momento fue el obispo más joven de España, cuando fue ordenado obispo. Luego creo que precisamente otro obispo vasco, Monseñor Iceta, pues le ha quitado ese récord, pero sigue siendo, como podemos ver en las imágenes, alguien muy joven que pide que todos le ayudemos, particularmente con la oración. Pues yo no sé si nos tenemos ya que despedir, John, pero con estas imágenes preciosas de la Catedral del Buen Pastor, en la que hemos vivido este momento tan importante, pues que se nos queden en el corazón, pues una de estas celebraciones en que vemos la vitalidad de la Iglesia que Jesucristo guía. Así es, con estas hermosas imágenes de la Catedral del Buen Pastor, cerramos la retransmisión de esta celebración, no antes sin agradecer, en primer lugar a todo el equipo de Popular Televisión desplazados hasta San Sebastián, quienes han hecho posible que esta retransmisión llegue a vuestros hogares. Gracias también a ti, Luis Fer, por tus comentarios. Y a ti, John, que además como eres bilingüe, nos has permitido participar mucho mejor en esta celebración tan hermosa. Bueno, y gracias a todos nuestros espectadores que nos han acompañado. Mira, sale ahora Martínez Camino, el secretario de la Conferencia Episcopal, que me han dicho por ahí que irá su cumpleaños, así que pedimos también una especial oración por él. Amigos telespectadores, feliz año nuevo y que el Señor les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!